Música Porque me prometiste quedarte conmigo Para después marcharte con mi mejor amigo Hasta por Dios juraste casarte conmigo Para después dejarte y llorando solito ¿Por qué te manchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino ¿Por qué te manchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino Sin ti, triste es mi destino Música ¿Por qué me prometiste quedarte conmigo? Para después marcharte con mi mejor amigo Hasta por Dios juraste casarte conmigo Para después dejarme y llorando solito ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino Triste es mi destino, sin ti triste es mi destino